Luna de dos Tú has sido con suelo mudo en noches como esta Cuando un bohemio en ti deja sus penas Y tú tan bella, serena allí ¿Qué más sabes de mi vida? ¿Por qué no me recuerdas? De historias viejas que olvidé por conveniencia Eres feliz Yo nunca había pensado en ti de esta manera Son ciertas las leyendas que se cuentan Hasta que hoy por el paseo de los campos Elíseos te vi ¿Qué has sido de mi vida? ¿Por qué no me recuerdas? De historias viejas que olvidé por conveniencia Eres feliz Yo nunca había pensado en ti de esta manera Son ciertas las leyendas que se cuentan Hasta que hoy por la venida de los campos Elíseos te vi Elíseos te vi Todo se olvida Todo se olvida